Desde las 8 de la tarde comienza un nuevo programa en Castilla y León Televisión. Nos vamos a ir donde está la gente durante estos meses de verano. Los pueblos y sus fiestas serán los protagonistas hasta el 31 de agosto. 25 minutos diarios para irnos de fiesta en fiesta. Comilonas, cabalgatas, peñas, toros... Vamos, lo que viene siendo una fiesta por todo lo alto. Y nosotros vamos a estar allí para contárselo todos los días de lunes a viernes. Comienzan aquí 25 minutos diarios. Donde analizaremos los bailes, las tradiciones y su historia. ¿Sabías que la noche de los templarios es representada desde hace más de 50 años en esta localidad? Estoy emocionada, de verdad. No es para menos, porque en verano nos pasamos los días de fiesta en fiesta. Lo más grande que hay, nuevas fiestas. A mí dame fiesta si no me des trabajo. Que se pase bien. Es fundamental que en estos tiempos que corren nos desinhibamos un poco y vivamos también el verano, vivamos las fiestas y vivamos lo que se cuece en todo Castilla y León. Veamos cómo se lo pasan y cómo nos lo podemos pasar. Hoy a las 8 de la tarde estamos de fiesta en Valencia, en Burgos, Ponferrada y Segovia. Pero hasta el 31 de agosto tenemos 2.250 municipios para no parar ni un minuto. Coja fuerzas que empezamos.